Hola, ¿qué tal, gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos a Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde España Miriam Mole. Miriam, ¿lista para la parrilla? Hola, Alex. Aquí estoy preparada para salir. ¡Qué bueno! Miriam Mole es emprendedora en la vida personal y profesional, diseñadora especializada en branding, en marketing y escritora del libro Los 10 Brandamientos. Ayuda a marcas a transformarse y conquistar con su imagen. ¡Qué clave! ¡Qué importante! ¡Qué relevante! Sobre todo hoy en día, ¿verdad? Miriam, amiga, bienvenida a Recetas del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia. Algo que la mayoría de la gente no sepa de Miriam, de la mujer, de la amiga, si cantas en carioca, bailas reggaetón, comes arañas, queremos conocerte. Hoy ya sabemos que, bueno, ya yo sé que eres gata gata. Muchas gracias, Alex, por este ratito. Claro que sí. Sí, sí, soy gata gata, que esto se puede interpretar mal, pero que soy madrileña, ¿no? Con padres y abuelos aquí nacidos en Madrid y quedamos muy poquitos. Y pues mira, para que se sepa un poco también quién está detrás de esta empresaria y de este nombre de Miriam Mole, pues soy una persona, me considero bastante cercana. Me encanta pasarlo bien, divertirme, viajar y hacer, pues estoy ahora muy enganchada al baile. Bueno, esto llevo años bailando salsa, bachata, todo esto típico. Y luego estoy haciendo un arte marcial que me alucina, se llama Hapkido. Me viene súper bien para conectar conmigo también y reencontrarme todas las semanas. Y bueno, soy una forofa del deporte, de salir, de viajar, de también tener mis ratitos de autoconexión y de conocer gente, ¿no? Fuera de este mundo. Qué bueno. Ahora, Miriam, antes de empezar acá a recorrer toda tu jornada, ¿verdad? Como mujer de negocios, de impacto, quería invitarte a retroceder un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato? Pues mira, había dos, los dos hechos con arroz. Me encantaba algo súper sencillo, que era el arroz con tomate y ya está. Un arroz blanco con tomate frito, o sea, súper simple. Y luego la paella, típica de aquí de España, me apasiona. Y ahora sigo siendo... Mira, yo soy originalmente de Venezuela, nací en Venezuela, ¿verdad? Vivo en Estados Unidos, pero yo creo que tengo una parte de español porque me encanta la paella. Sobre todo la marinera, aunque yo sé que hay una variedad de paellas, ¿verdad? La de conejo, la de ros negro, la de tal, todas esas. ¿Cuál es tu favorita? La mía también, la de marisco. Me encanta. Qué rico eso. Es que es maravilloso. Qué especial. Ahora sí, Miriam, entrando aquí en tus neuronas, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi superpoder, lo que me ha ayudado a llegar a este punto en mi negocio como emprendedora, con lo que puedo ayudar a más gente, es esto. Lo mío es esto. ¿Qué sería? Me diría que es unir la creatividad, porque no le pongo límites a mi creatividad, con la conexión con uno mismo. Creatividad y conexión con uno mismo. Darse la libertad de abrir el compás y dejar fluir las ideas, ¿verdad? La creación de nuevas cosas. ¿Verdad? Que por naturaleza somos creadores, ¿verdad? Y la conexión con uno. Es como un manual que no nos dieron un manual para conocernos a nosotros mismos, Miriam. Por desgracia, no. Yo he tenido que aprender a base de muchos tropezones y a base de estar también viviendo en Malta y en Australia, que estuve viviendo más de dos años por ahí. También pruebas que te ponen la vida, ¿no? Y cómo eres tú capaz de resolverlas y de que te afecten de una forma u otra a nivel emocional. ¿Cambian las cosas cuando te conoces un poquito más a ti mismo? Uf, para mí ha sido un cambio brutal. De no poder mirarme al espejo ni a los ojos, a mirarme y amarme de verdad, ¿no? Admirarme a mí misma. Eso es brutal, vamos. Brutal. Es así. Ahora, Miriam, para que gente de éxito pueda entender un poquito más tu ecosistema. ¿En qué consiste tu modelo de negocio específicamente, verdad? Las líneas de entrada, cómo lo entregas, todo eso. ¿Quién es tu cliente perfecto, tu avatar? Y cómo conjugas todo lo que haces para generar ingresos. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Show me the money. Pues mira, para que la gente de éxito, para quien conecte con mi persona, yo estoy dedicándome, siempre he estado creando marcas, ¿no? Diseñando logos, con esa introspección, utilizando neurobranding y la psicología de otros elementos visuales para que realmente cree ese impacto y esa transformación, como tú bien decías. Y lo que pasa es que ahora estoy dándole, bueno, estoy comenzando a dar más formaciones sobre esto a personas que están queriendo emprender, que están dando servicios de forma freelance, que tienen una empresa y no saben cómo dar ese salto de calidad para llegar a más personas, ¿no? Y ampliar al final sus clientes. Entonces, pues bueno, les ayudó a enfocarse, a hacer un plan de acción, a desde esa creatividad sin límites poder realmente impactar con nuevas estrategias, con nuevos vídeos, que no sea siempre el ABC que hace todo el mundo. Y bueno, y se me está dando también la oportunidad, porque me está cayendo por distintos lados, que hay otros tipos de creativos, como videógrafos, diseñadores gráficos, web, asistentes virtuales, incluso, ¿no? Con personas que puedan reforzar sus servicios a través de especializarse también en este neurobranding, neuromarketing y psicología de elementos visuales. Entonces, voy a, dentro de poquito, antes del verano, voy a lanzar un programa para este perfil concreto, aunque yo sigo dando mi formación y las consultorías de marca, para ayudar a estas personas a que tengan otra especialidad y se puedan diferenciar y dar un servicio mucho más completo. Bueno, seguramente has visto patrones que se repiten dentro de la comunidad que busca tu ayuda, ¿verdad? Dice, Miriam, necesito tu ayuda por esto y esto y esto. ¿Cuál es el punto de dolor que más se repite? ¿Por qué te piden ayuda más frecuente? ¿Cuál es ese punto de dolor? Pues mira, llega un punto donde estas personas, ¿no? Este perfil que están montando su empresa, tienen su propia marca personal y no saben muy bien ni cómo diferenciarse ni realmente cómo conectar a través de una identidad visual, ¿no? Ellos mismos se encuentran en un punto donde desconectan de su logo, de los colores o no saben ni siquiera por dónde empezar, porque también puede ser de cero, ¿no? Entonces, se encuentran en ese momento en stand-by donde dicen, vale, ¿hacia dónde tiro? Y están estancados. Entonces, ya aparezco yo para decir, vale, tranquilidad es lo primero y vamos a volver un poco a las bases, ¿no? Es siempre muy importante ver esos pilares que para mí son los valores. ¿Qué valores hay detrás de esa persona y de esa marca que quieres realmente demostrar? Y ya en base a eso empezamos a construir con la psicología que vaya de los colores, de tipografías, lo que mejor se adapta a lo que esa marca quiere transmitir. Ahora, este nombre me gusta muchísimo. Háblame un poquito de los 10 brandamientos. ¿Qué consiste? ¿Qué nos podemos llevar a la casa de Miriam Mole? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la razón número uno para leer este libro? Los 10 brandamientos. Pues mira, realmente es un manual. Yo me di cuenta explorando en el mercado qué tipos de libros de branding había y vi que casi todos los libros que hablan del mundo de las marcas hablan de cuando tú ya tienes tu marca, ¿no? Y ya eres exitoso. Pues aquí hay mucha gente de éxito, pues lo sabrá, ¿no? Pero no había un antes, un cómo crear tu marca, ¿no? Cómo llegar a ese éxito con tu marca. Entonces vi que estaba ahí un poco mi hueco y estaba yo en plan proceso de introspección, como te comento, ¿no? Viendo qué podía dar yo, en qué me podía diferenciar. Y me di cuenta, me salieron como 10 pasos sobre cómo trabajo yo y cómo creo yo las marcas y cómo las diseño. Entonces empecé a decir, vale, esto si lo explicas de una forma muy terrenal, que yo como soy tauro, soy terrenal, esa creatividad se me da bastante bien bajar la tierra y explicarlo con palabras que todo el mundo pueda entender. Pues empecé a formar como un manual que siguiendo los pasos te ayude a crear realmente una marca exitosa y coherente con la que tú conectes. Entonces viene a ser un poco eso. Ahora, Miriam, ¿cómo se te ocurrió esta idea? O sea, ¿qué hacías antes? ¿En qué momento dijiste, wow, esto del branding es lo mío, se me da, lo veo claro? A lo mejor otros a mi alrededor no lo ven tan claro, pero yo sí y lo voy a hacer. ¿Tú recuerdas ese momento de decisiones, de nervios? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, sí, claro que me acuerdo porque fue bastante, pues un momento de inflexión, ¿no? Yo realmente en la universidad estudié administración y dirección de empresas, pero siempre quería haber estudiado diseño de moda, diseño gráfico, algo distinto relacionado con el diseño. Pero bueno, por hacer caso un poco al entorno y tener algo supuestamente práctico para lo que quería la sociedad, ¿no? Pues es cuando empecé a decir, bueno, venga, vale, estudiaré esto y ya estudiaré algo que me gusta, ¿no? Entonces ya al terminar entré en un banco a trabajar bastante conocido a nivel internacional y dije yo, madre mía, me voy a pegar un tiro como siga en este sitio, trabajando aquí en algo que es que sabiendo que tengo un don, me quedo aquí, ¿no? Entonces lo dejé todo, me fui a vivir a Malta, a formarme bien en inglés, a estudiar marketing y luego de ahí ya di el salto y me fui a estudiar otro máster en Australia, en graphic design y poder realmente enfocarme en lo que me gustaba. Entonces allí empecé mucho a contactar con el tema de los logos, de los colores, de las tipografías, a formarme muchísimo y cuando ya volví de Australia a Madrid vi que ese proceso había sido parte para yo conectar con mi propia identidad, para saber quién soy, para saber qué quiero mostrar y ya una vez todo esto, cuando tú ya te conoces ya sabes que quieres mostrar al mundo y muchas veces la gente lo hace al revés, ¿no? Y seguro que a esta gente de éxito le habrá pasado, que ha empezado primero queriendo mostrar al mundo sin saber cómo son ellos, entonces es mucho más incoherente y difícil poder conectar con un público más amplio. Entonces fue ahí cuando dije, vale, pues esto es lo que a mí me encanta y se me da de maravilla, digan lo que digan. Digan lo que digan, esa parte me gustó. Ahora cuéntame un poquito aquí en el detrás de cámara de Miriam Mole, la emprendedora, porque sabemos que vemos Instagram, vemos las redes y tú dices, wow, pero es que la gente tiene una vida perfecta, pero realmente no es así, hay un detrás de cámara, ¿no? En el caso tuyo, ¿cuál ha sido el mayor reto, Miriam, que has enfrentado en tu negocio? Darte a conocer, el dinero, el seteo mental, los colaboradores, pedir ayuda, delegar, qué sé yo, cuál ha sido la situación, pero una específica, no general, una específica que hayas vivido y que te haya dejado una gran lección. Cuéntanos qué pasó y la mayor lección que te quedó. Pues mira, esta última que decías de pedir ayuda, por lo menos también me encuentro mucho en ese momento, ¿no? De realmente, porque sí, siempre lo escuchas, ah, te cuesta pedir ayuda y sale ahí nuestro ego diciendo, no, no, si yo soy súper bueno y súper buena y tal. Entonces, yo creo que lleva un momento en el que dices, no, realmente, cuando yo he estado realmente mal o me han pasado cosas realmente chungas, porque he vivido situaciones muy complicadas también y otras muy agradables, por supuesto, pero en esos momentos yo lo que hacía era más encerrarme, ¿no? En decir, joder, mi apariencia tiene que ser buena, yo tengo que estar bien para la gente, tanto para redes sociales como fuera de las redes sociales. Entonces, era como decir, vale, dar buena imagen para no generar incomodidad. Y es como, ya, pero es que esto también es parte de mi día a día. Entonces, el poder aprender y ser capaz de ser vulnerable, de mostrarte quién eres y cuando estás en un momento oscuro, realmente decir, oye, es que ahora me vendría bien esa mano, ahora me vendría bien poder hablar con alguien de mi entorno o del emprendimiento o de lo que sea. Y permitirme hacerlo ha sido también algo que sin duda te permite llegar a niveles más altos y llegar a conseguir tus objetivos. Gente de éxito, escucha las palabras de Miriam Mole. Por más que yo quisiera ser Superman, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que, o sea, no tengo todas las fortalezas que existen. Tengo unas muy buenas, ¿verdad? Pero hay otras en que otros son muy buenos y mucha gente está dispuesta a darte la ayuda si simplemente lo pides, pero si no lo haces, si no reconocemos eso, si no tenemos un poquito de esa humildad que se requiere, podemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo punto por mucho tiempo, años. Puede ser la vida completa. Importante este punto de Miriam Mole, ¿verdad? Pedir ayuda y nos vamos a sorprender de la cantidad de gente que estaría dispuesta a darnos la mano. Importante. Ahora, Miriam, el momento más sabroso. Escoge uno. Sé que tienes una colección de ellos también específico, que no sea general. Un momento específico que has dicho, wow, Alex, finalmente sucedió esto o viví esto dentro de mi negocio. Hay uno así que quieras compartir. Pues mira, sí, la verdad que hay uno que voy a hacer ahora un año en breves, el 15 de febrero del 2023. Hice la presentación de mi libro, ¿no? La hice aquí en mi ciudad, en San Sebastián de los Reyes, de Madrid. ¡Qué emoción! Fue un día tan emocionante porque, además, yo había estado trabajando muchísimo en ello, lo típico estréses, cosas que salen mal a última hora, en fin, todo, ¿no? Y entonces yo hacía una presentación, tanto online como presencial. Bueno, pues al final vinieron más de 70 personas a la presentación del libro. Pero justo dos minutos antes de salir al escenario, miré Amazon y me había convertido ya en el número uno al lanzar el libro. Y eso fue como ya el subidón perfecto para decir, madre mía, después de tanto tiempo, esfuerzo, tanta gente que no confía en ti, aunque sí, pero tienen sus miedos y los muestran en ti, ¿no? Pero entonces fue como, ahora sí, me siento súper poderosa, me siento súper orgullosa de mi camino. Y fue como... Un subidón. Increíble. Sabroso eso, ¿verdad? Sí. Se siente sabroso eso. Me imagino allí cuando tú estabas en ese escenario, pues no se siente como si estuviese volando de la emoción, de verdad que sí. Sí, sin duda. Ahora, te pregunto, Miriam, ¿te gusta el picante? Un poquito, un poquito, o sea, un punto medio está bien, ya mucho más. Un punto medio, mucho más, ¿no? Ok, bueno, pues yo tengo acá un picantómetro en el estudio que lo voy a poner en un poquito, no mucho, que es aproximadamente 5.5, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Miriam, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? No se me da muy bien soltar el control. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su idea, con su iniciativa, su negocio, hoy en día, ¿quién sería? Te diría Jazz Díaz. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que muchas veces recomiendas a tus clientes y que hoy quieras compartir con gente de éxito. Para mí es que mi must siempre es el paquete Adobe o ChatGPT. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Pues ser speaker internacional y seguir sanando a través de la creatividad y de la palabra. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. Que este camino no es un sprint, sino es una maratón. Tu hábito de oro. Pues empezar el día dedicándomelo a mí y a mi perra. Libros o algún libro que te haya impactado que quieras recomendar. Pues te comento dos. El libro de la psicología del color de Eva Heller y luego los 88 peldaños de la gente feliz de Anxo Pérez. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Miriam, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así lo que todo el mundo quiere saber que hay detrás de esas neuronas, ¿verdad? Imagina por un momento que algo que no podemos controlar llega a este mundo y se lleva el negocio de Miriam Molly. Wow, se fue. Goodbye, sayonara. See you later, alligator. Pero no se lleva tu preparación, tu experiencia, estas conversaciones, tu libro. Toda la persona que has creado alrededor de la mujer de negocios Miriam Molly. Con todo eso en tu haber, en tu mochila y con un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo el conocimiento que tienes hoy, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días. Si Miriam Molly emprende su negocio nuevamente, vuelve a crearlo, ¿qué harías diferente? ¿Cómo luciría tu receta? ¿Qué harías en esos 30 días? Pues mira, la verdad que empezaría tomándome uno o dos días mirando hacia adentro, en plan localizando cómo me siento, qué quiero hacer, escuchándome, hablando mucho conmigo, escribiendo, pintando, un poco yo le metería creatividad para que la mente esté fresca, esté activa. Y si crees que no tienes creatividad, hay miles de tutoriales en YouTube que te ayudan a ello. Entonces miraría un poco qué es lo que me llama, qué se me da bien. Incluso haría una lista, esta la he utilizado mucho con clientes, que es hacer tres columnas. En la primera pongo todo lo que me gusta en la vida hacer. En la segunda, todo lo que se me da bien hacer. En la vida, todo. Y en la tercera, es una lista de todo lo que me gusta hacer, más todo lo que se me da bien. Entonces ahí tienes como una gran pista de por dónde pueden ir los tiros. Cuando ya tengo esto, ya empiezo a visualizar un objetivo, a escribirlo, a decir, vale, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y empiezas a darle forma, ¿no? Y te vas como al futuro, a esos, cuando haya pasado esos 30 días. Vale, me gustaría tener ya un tipo de servicio que sea tal, tal, tal. Entonces, si yo me voy, pues voy a mi servicio, ¿no? A mi programa de formación. Quiero dar esta formación a otros creativos, etc. Vale, para llegar ahí, ¿cuál es el paso anterior que he tenido que dar para estar ahí? Pues ha sido tener que hacer un lanzamiento y estoy en posventa del lanzamiento. Perfecto. Luego he tenido que hacer una venta y un taller. Y empiezo a dar los pasos hacia atrás hasta el día en el que me encuentro hoy. Y he creado, sin querer, un plan de acción que me ayuda a llegar a ese objetivo. Y de esa forma empiezas a ir dando pasitos con una certeza, sabiendo qué hacer, habiendo sido tú con tú mismo quien te has creado ese plan de acción. Y pienso que así, Miriam, muy bien. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Miriam Mole. Miriam, podríamos pasar horas hablando de este tema porque además nos encanta y es súper agradable conversar contigo. Estoy seguro que mucha gente va a querer conectar contigo, saber más de ti, aprender cuál es la mejor forma de hacer lo posible, de conectar con Miriam Mole. Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Vale, pues mira, quien me quiera conocer un poquito más, estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube como Miriam barra baja mole barra baja. También tengo un regalito para las personas si les puede gustar el libro. Genial. En mi perfil encontrarán que regalo el primer brandamiento, el primer capítulo totalmente gratis, por si os gusta, porque habla de los valores y empieza a crearte todas las bases para crear una marca potente y coherente. Y así como frase con la que me gustaría despedirme, me voy a despedir con dos, porque una la lleva justo en la camiseta, aunque no se ve, que dice, do what you love, love what you do. Es una frase que me lleva persiguiendo toda la vida. Y es súper importante saber que haces lo que amas y que amas lo que haces. Y con esta que me encanta, para darle un poquito de juguito a esta parrilla, que es, si la vida solo te da limones, ponle tú la sal y el tequila. Ahí está, esa me encanta. Y quiero ser específico en esta invitación, en este call to action, en este llamado a la acción de Miriam Mole. ¿Dónde específicamente pueden buscar ese primer brandamiento? ¿En tu perfil de Instagram? ¿O de dónde? Sí, de Instagram, principalmente ahí. Ahora lo voy a empezar a promover y hacer un poco de público en él, pero de momento lo tengo ahí. Dentro de mi página web hay un botoncito donde pone adquirir el primer brandamiento gratis y también hay una pestañita en mi web, o sea que está ahí todo bien. Y si no me lo decís por privado, que yo siempre estoy muy abierta a hablar con cualquier persona y yo lo facilito encantada. Y tu web es Miriam, con M al final, guión mole.com, ¿correcto? Muchas gracias, por fin, especificar. Miriam, amiga, qué gustazo. Mira, desde aquí, desde Receta del Éxito, en la ciudad de Miki, hasta donde estás, allá específicamente, en qué parte de España, en Madrid, ¿no? Exactamente, aquí estamos. Que por eso es que te dicen que eres gata gata, ¿verdad? Eso es. Si tienes las dos generaciones, las tres generaciones allí. Bueno, desde aquí hasta allá te envío un abrazo de oso, amiga. Que no sea la última, será hasta la próxima. Eso es. Igualmente, un súper abrazo para todos y para la gente de éxito. Gracias, Mil. Gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo en esta conversación con Miriam Mole. Y si es así, no lo dejes para mañana. ¿Conoces a un emprendedor? ¿Sabes de alguien que está llevando su negocio y quiere ponerlo, ¿verdad? A siguiente nivel, darlo a conocer, tener una imagen bien establecida, con un mensaje claro. Bueno, pues compártelo a este episodio, porque esos fueron algunos de los puntos que conversamos con Miriam Mole en el día de hoy. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo Miriam Mole y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito.